Bernardo salvará a Sebastián, pues este cuando está terminando el juicio empieza a gritar de que quiere declarar, aunque la jueza no quería, los abogados dieron que era pertinente que él declarara, así que se sentó para dar sus declaraciones mientras Ángela, su madre, le decía que no, que no lo hiciera. La jueza le recuerda que él estaba bajo juramento y que lo que él diga puede cambiar el proceso. El fiscal le pregunta que en qué momento él se enteró que su asistente realizaba ese ilícito. Este responde que en todo momento porque él le pidió que lo hiciera. En ese momento Iván grita de que no sea imbécil. Bernardo le grita a Iván que él se lo advirtió, que si él no salía, él entraba a la cárcel. El fiscal le pide que le diga a la audiencia que por qué le pidió al señor Quirós que falsificara esos documentos de embargue. Bernardo dice que Café Sport necesitaba exportar más café del que estaba exportando y el fiscal le pregunta que cuál fue su beneficio, que si le ofrecieron dinero. Y además le pregunta que si fue Iván o Sebastián el que le pidió el favor de que hiciera eso. A lo que Bernardo responde que su hermano Iván Vallejo necesitaba financiar su tostadora en Estados Unidos. Así, obviamente esta prueba le sirve más a Sebastián. Gracias. Gracias. Gracias.